¡Motor! ¡Cuadro! ¡Está robando! ¡Y ¡Acción! Me encanta hacer las cosas a último momento. Patinar para un videoclip. ¡Vamos a lograr! Si tengo necesidad de gastarme los labios sin amar. Esta noche salgo pa' la calle. Bailo pa' mí y ya no lloro por nadie. Siguiendo la tuya hasta que salga el sol. Esta noche tú vas a olvidarme. No soy pa' ti, no vienes a llorarme. Cuidado la puerta. Quiero al lugar que pase. ¡Que pase! Ay, 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 ay. Mami mía. Ay, 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 ay. Mami mía. Ay, 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 ay. Mami mía. Oh, yeah. Come to the new thing. I really, really love you. Let my body move with your ways. Gracias. Gracias.